por ciento para que son más al campo de personas Vale, pues no No va a haber cambio de personaje Pero bueno Seguiremos Ataque Ataque Tiene un montón de movimientos La verdad es que tiene bastantes movimientos Pero bueno ¿En serio? Vale Vale, ya lo provo Vale, vale, vale Ok Buah ¿Dónde está? 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 todos 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 en la 2 aquí what barbos y ¡Venga! 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 ¡No! 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 ¡Está muy bien. Es ¡Buah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Ah! Tocan a matar a los coleguitas ¡Ve lo que hay! ¡Vay! ¡Adiós, no, ganaderos! ¡Horera! ¡Vay! ¡Por favor, tengo players! ¡Oh, como imita crackers! ¡Ay, váido! ¡S незágramos por aquí! ¡Vengan! Si necesitas de molará vale, puede durar poco no, los bosses lo han puesto demasiado facilito esto se explotará, ¿no? vaya otra vez ya otra vez ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!